¿Qué es la preocupación? Eso fue nuestra preocupación, porque eso es de todos los días, no es solamente de un día, es de todos los días. Eso nos ha generado preocupación, y esa preocupación yo creo que ya está llegando al final. Yo felicitarles, colindamos, y estamos para apoyarles. Y el día que salgan los dirigentes, al lugar de los hechos, estaremos ahí, y ya he conversado con mis hermanos y mis padres, estaremos de repente dando otro poquito más de terreno por ahí. Agradecerles que esto hemos emprendido desde la reunión que hemos venido desde el día 18 y el 28, que salgamos al lugar de los hechos, o a los caceríos, de donde corresponde, y hagamos conocer, porque no conocemos lo que es un relleno sanitario. Entonces yo creo que felicito a la gestión que está, y si antes ya hacer un proyecto, lo que corresponde a Cotervo, solamente yo como secretario diría que no se quede ahí. Si todas las bases que estamos en como cuarta zona, y a nivel reunión domingo que se ha tomado, a nivel provincial, están ellos, se acuerdan apoyar este proyecto. Como ya hemos unido a todas las instituciones, el día 28, entonces solamente no quisiéramos que se quede escrito en papeles, sino digamos que se haga la realidad y un proyecto que debe tener la historia de Cotervo. Y ahorita conocemos, como es, no es que va a ser un daño, sino va a ser un beneficio, que corresponde a todos los ciudadanos, que corresponde a toda la cuarta zona. Yo creo que este proyecto, si es que sale y se ejecuta, tendremos el beneficio. Todas las bases que pertenecemos a la cuarta zona, y se haría, porque eso ha sido lo que hemos emprendido, este proyecto que se debe hacer a la historia de Cotervo. Para opinar respecto de este relleno sanitario, que creo que prácticamente, yo sí estoy convencido de ser así, prácticamente no es un perjuicio, al contrario, es un beneficio. Quizás mi persona, yo soy consciente, como nos dijeron un día, yo también participé en la reunión de la Municipalidad de Cotervo, que prácticamente la gente de la ciudad nomás no son los que generan la basura. En eso somos conscientes, todos los que vamos allá, la basura la generamos todos. Y a través de cuarta zona que se ha emprendido esta gestión, también a través de organización vamos tratando de solucionar. No busquemos también, como siempre les he dicho a mis compañeros, que solamente Municipalidad solucione este problema. Si no, todos poniendo nuestro granito de arena, vamos aportando todos. O sea, estamos al apoyo de la Municipalidad. La verdad que esto se haga y ojalá aquellos abonos también cuya nos beneficien algo en nuestras bases, que lo necesitamos, porque eso era necesario. También a veces, ustedes saben que en el tiempo que vivimos el trabajo y tanto, estos pobladores de aquí, los tienen ustedes, y como les repito, no se haga como se hizo en nuestra comunidad, que lo perdimos, lo que estaba hecho, aplanado ya, un lugar estratégico donde sí merecía, pero desgraciadamente no, no fue la Municipalidad, no fue nadie, sino fue pobladores de la misma comunidad. Eso nosotros como comité y como toda cuarta zona, sus bases, vamos a reforzar y vamos a ayudar. Esta gestión siga adelante. No nos gustaría, como Rwanda, de repente participar en una manera por interés personales o políticos. No somos parte también, que apoyamos a las partes de dar solución a los problemas. Es un problema también, como lo he expuesto a la cuarta zona, no solo a la cuarta zona, sino a toda la población, porque todo participa. Yo agradezco, ingenieros, que esta capacitación hagan su partido acá. Si está la ciudadanía de Cuy, alguna inquietud que tengan al tema, que lo hagan. El lunes también estamos en la Congona, la Succha, y esperamos que ahora lo vamos a decidir, también la cuarta zona, nuestra participación, para ayudar en este proyecto, no para ir, digamos, de una forma de nuestra ignorancia, o buscando algunas cosas negativas. No, no lo entiendan así, señores profesionales. Nosotros somos personas también que merecemos un respeto y también un respetado a nuestros profesionales. Y acá estamos reunidos en el caserio de Cuy, en conjunto de todas las autoridades del comité de la cuarta zona y las bases. Y viendo la presencia de acá, de los representantes de la municipalidad, enviados por el señor alcalde, felicitaciones a hacer un emprendimiento y a darnos conocer a este que se lleva este proyecto de redirnos sanitario. Yo creo que muchos hemos estado errados, no hemos conocido, pero ahora adelante somos conscientes, viendo los videos, y yo creo que la gente ya nos vamos capacitando y apoyamos al mismo proyecto que tiene que hacerse a nivel de nuestra provincia de Cutero. El día de hoy hemos visitado el centro poblado de Cuy, en su casa comunal. Se explicó acerca de qué es un relleno sanitario, qué beneficios tiene, en cuánto tiempo va a durar dicho relleno. Se han respondido a las preguntas e inquietudes que han tenido los pobladores del centro poblado de Cuy. Y personalmente salgo de esta capacitación muy alegre, porque hemos tenido una gran aceptación de la comunidad. Ya ellos ya se han dado cuenta de que el proyecto de un relleno sanitario es un beneficio no solamente para la población, solo para el centro poblado de Cuy, sino para todo Cutero, porque este problema era un problema social. El lunes 8, como ya sabemos, se va a definir el terreno, en qué lugar se va a hacer. Entonces, esperamos a todas las comunidades, rondas campesinas, que el 8 de febrero estén presentes y así tomar una decisión. Y por lo que vemos, creo que va a ser una decisión positiva. Después de la capacitación de hoy, nos hemos dado cuenta que al 100% tenemos la aprobación por parte de la comunidad. Después de eso, como también les mencioné, tenemos la aprobación de la parte social. Se tendrá que venir con los especialistas y dar por definitivo el lugar donde se va a realizar. Las entidades que vienen a tallar en este importante proyecto, empezamos por el gobierno regional, que sería DIGESA, DIRESA, también tenemos OEFA y el MINAN. Ellos son los que tienen que darnos la aprobación del terreno, la aprobación de LEÍA y la aprobación del proyecto. Ellos son las principales entidades las cuales tienen que dar el visto bueno para que el proyecto se ejecute en el terreno que ha sido escogido por la municipalidad. Dejemos ya de pensar en los intereses propios. Sabemos que este es un problema de todos, no solamente de una comunidad ni de la ciudad de Cutervo, sino de todos. Pensemos ya en el desarrollo de la ciudad de Cutervo y en la salud de los demás. Este es el compromiso de esta gestión, el cual día a día se preocupa por el desarrollo y el cuidado de todos los cutervinos.